Fli, Valerie, van a estar listas las competidoras de la última carrera. Atentos ahí al aparato, mucha suerte los que tienen oportunidad de concretar interesantes jugadas. Al cierre. Atentos todos ahí al aparato. Bien, se dio la partida en la sexta válida para el juego de 5 y 6. Azulgrana tiene muchos problemas. Y también Barranca es tarde. Estas dos quedan bastante rezagadas. En los últimos lugares trata de dominar Beverly Valerie, pero la pelea por dentro es con Queen Turandot. La llego a Queen Turandot y Baby Valerie. En el tercero, Huasca. En el cuarto, Klum. En el quinto lugar, se viene moviendo Demil Amore. En el sexto lugar, por la parte interior, Estefanía Estela. En 23-1 los primeros 400. Luego corre Geistosa. Luego corre Azulgrana. Luego la llego a Demil Amore en el último lugar. En la última competencia del programa. Beverly Valerie está dominando la competencia. Queen Turandot sigue en la lucha por el primer lugar. Klum también trata de avanzar por la parte de afuera. La llego a Klum contra la puntera. Baby Valerie en la delantera. Klum por fuera. Trata de acercarse. Mientras que en el tercero trata de mantener por la parte interior la llego a Queen Turandot. Desde el fondo se mueve Huasca para el cuarto. Cuando se aproximan ya a la última curva. Entran a la recta final con Beverly Valerie dominando la carrera. Klum mantiene el segundo puesto. Huasca corre ahora en el tercero. Queen Turandot corre en el cuarto. En el quinto Estefanía Estela está dominando Beverly Valerie. Klum trata de mantener el segundo. Huasca atropella fuerte buscando el segundo. Por fuera se les viene Beverly Valerie. 100 metros para la llegada. Les gana fácilmente Beverly Valerie. Sierra Jaramillo ganó Beverly Valerie. En el segundo Huasca número 7. Tercera la número 10 Klum. En el cuarto Azulgrana. Quinta Queen Turandot. Sexta de Mil Amores. Luego la llevo a Geistosa. Luego Estefanía Estela. Última Barranca Star. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!